Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Ousmane Dembélé Ayer el delantero francés pues ha roto las negociaciones con nuestro querido Barcelona porque el chaval quiere ser el mejor pagado de la plantilla Sí, sí, como estáis escuchando Dembélé, que lleva cuatro años lesionado que costó 150 millones de euros quiere ser el mejor pagado por ser el pichichi de la historia del Barcelona por marcar tres goles en finales de Champions que con él hemos ganado tres copas de Europa y por más cosas De verdad, es que no puedo más No puedo más Y ojo, que yo he defendido muchísimo en este humilde canal a Ousmane Dembélé pero es que ya no puedo más Ousmane Dembélé es un auténtico desagradecido con el club con lo que hemos aguantado con él su falta de profesionalidad llegar tarde siempre han dicho también que juega mucho a la play etcétera que ojo, que sus lesiones no son casualidad ni mucho menos y lo han dicho los propios expertos Los propios expertos lo han dicho pero resulta ahora mismo en vez de hacer un gesto hacia el club para que cuadre lo que es Ferran Torres en el fair play pues nada, el chaval quiere cobrar el que quiere ser el mejor pagado y no quiere colaborar Pues lo que tiene que hacer el club es venderlo en este mismo mes de enero Yo no lo quiero en este equipo Yo no quiero a Ousmane Dembélé en mi equipo ya No quiero verle jugar en nuestro querido Barcelona porque no merece llevar este escudo No merece llevarlo Ahí lo dejo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Esta mañana ha salido en un diario madridista que Xavi quiere a Álvaro Morata como delantero en este mercado invernal Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente turinesa muy importante y muy cercana a la Juventus acaba de informar que es totalmente fake que Xavi y el Barcelona quieran a Álvaro Morata en este próximo mes de enero La misma fuente asegura que Xavi lo que quiere es al defensa holandés de la Juventus Matai Delit Y la misma fuente va a más Afirman que las negociaciones entre Juventus y Barcelona por Matai Delit están muy avanzadas De hecho existe una cláusula que en el caso de que Delit quiera fichar por el Barcelona la cláusula de Matai Delit va a ser de tan solo 60 millones de euros y el club lo que quiere como informé con antelación es meter un pack de dos jugadores del Barcelona que son Clement Lenglet y Memphis Depay por el fichaje de Matai Delit y sin dinero de por medio a mí me parece una operación redonda yo creo que el Barcelona lo que necesita ahora mismo con el fichaje de de Ferran Torres es un defensa de la talla de Matai Delit y va a ser la hostia verle junto con Ronald Araujo en el centro de la defensa estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo 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 Gracias.